Y mucha atención que las autoridades realizaron una serie de operativos en el barrio El Vergel, considerado el sector más violento de la ciudad. Aquí confluyen una serie de problemas como confrontación entre pandillas juveniles y la venta y consumo de drogas. Por eso hoy las autoridades hicieron presencia en el sector para verificar la difícil situación que vive este barrio ubicado al oriente de Cali. El secretario de Gobierno encargado nos amplía esta información. Este es un sector pequeño y sin embargo tiene cuatro cuadrantes de la policía y adicionalmente 40 hombres en presencia permanente como nos lo han contado los vecinos. Este sector justo donde estamos, que lo llaman la U, es un sector crítico y pues básicamente garantizada la seguridad vamos a seguir implementando medidas como las cámaras para el sector y seguir trabajando para poder generar un clima de estabilidad y bienestar en esta comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!